¡Hola a todos! Bienvenidos a Cata Go Channel. ¡Qué nervio! Me da a agradar, pero no importa. Estoy en Los Ángeles. En realidad estoy en una zona que se llama Calabazas, que es como alrededor de Los Ángeles, o así le llaman porque no es el centro. No lo sé bien, pero estamos en Calabazas. Y este es nuestro hotel. Es muy pequeñito y sencillito, solo para nosotros dos. Y así se ve un poco por aquí. Es súper tranquilo. Y ahora tenemos que ir a hacer unas cosas del trabajo de Rodri. Lo voy a acompañar, que en realidad estamos aquí por eso. Pero yo vine a acompañarlo y a conocer un poquito. Así que las quiero llevar conmigo para que puedan ver lo hermoso. Yo creo que me va a sorprender. Me está sorprendiendo muchísimo este lugar. Así que para compartirles un poquito. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, cuando lleguemos vamos a un estudio hora de grabación. Así que cuando lleguemos a lo mejor ahí les muestro un poquito. Y aunque hoy día no vamos a hacer mucho de eso, porque solo tienen que ir a dejar unas cosas y ya está. Pero para contarles cómo nos va. Así que Rodri me está esperando ahí en el auto, el segundo. Y ya nos vamos. Así que para que se vengan conmigo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 a chusmear un rato a alguna tienda, me puse esta camiseta de mi compañero de Hollywood y me voy a meter una robot y espero quedarme hoy, o sea, tener batería todo el día para poder también sacar muchas, muchas fotos y bueno, llevo la cámara también, pero bueno, para poder grabar y después poder editar y hacer un vlog Hola Rodri Hola Rodri Hola Rodri Hola Rodri Compré este Mochi Ice Cream y creo que es de arroz y adentro tiene helado de chocolate y se ve así lo que sí está súper bien es que hay harto souvenir y mucho más barato, por ejemplo camisetas venden 5 camisetas por 10 dólares que es mucho más barato y donde andábamos ayer en el paseo de la fama y eso vendían solo 3 por 10, así que está súper bien como para souvenir así que ahora voy a comprar unas camisetas que finalmente cuesta casi lo mismo que comprar imanes de refri es así, así se me quitó, a ver, sí, se me quitó un poco el labial ahora porque estaba comiendo es raro, pero está bueno hola de nuevo hoy día es jueves ya y ayer no terminé, después más en la noche porque bueno, si, se nos hizo más tarde pero estuvimos en el downtown y entramos a varias tiendas y de hecho entré a una que se llama Ross y me corto un poco mal o muy bien como lo queramos ver porque como me he pasado un poco de tiempo sola porque como Rodri estaba trabajando mi entretención es comprar un poco pero no yo igual dentro de todo soy consciente pero pero sí yo creo que sí he comprado bastante así que si les gustaría como yo creo que el blog va a salir antes o va a ser lo primero que va a salir díganme si quieren ver las cositas que compré en un haul y qué más qué más les cuento después nada cenamos llegamos al hotel y ahora son más o menos las 11 de la mañana y Rodri tiene un ratito libre vamos a la playa un ratito a conocer a conocer la playa de aquí a ver cómo está y nos habían dicho que el agua estaba fría y si son de chile también no saben que el agua es congelada así que yo no sé qué será para ellos fría así que vamos a ver qué tan fría está y mis pestañas así van mañana se cumple una semana sí y así se ven hola no se me ha caído ni una todavía quizás al dormir como nos apoya así está están un poquito más levantada quizás que antes pero está súper bien no nos ha caído ninguna así que inténtelo si alguno lo hace me cuenta cómo le va qué más ahora hemos estado en la mañana juntos así que fuimos a tomar desayuno fuimos a un lugar que se llama ihop y comimos yo no sé cómo comí tanto no sabía que íbamos a la playa si no lo sé conmigo tanto pero me comí un omelette que yo pensé que era un omelette común y corriente pero no era un plato gigante yo creo que ese omelette por lo menos tenía 10 huevos y estaba súper bueno eso sí qué más y nada y como sigue un ratito libre dijimos bueno aprovechemos de ir a la playa y a ver cómo está así que cuando lleguemos ahora sí les muestro cómo es y espero que estés súper linda nos vemos después y 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 ¿Cómo? Porque Rodrigo tiene que volver al trabajo. A ver si pasamos a comer algo rapidito, ¿ok? El día de paseo juntos ya terminó, casi, está a punto de terminar, porque ahora el Rodri me va a ir a dejar lamentablemente el mall, va a ir a dar una vuelta y mientras él va a hacer su viaje, sus cosas al estudio y ya después de la noche quizás nos juntamos un ratito, pero a ver si no me da demasiada vergüenza grabar en las tiendas y les muestro a ver que me encuentro y que hago ahora. Voy a dar vuelta la cámara. Y estas son las vistas, muy bonitas. ¿En qué hora estamos aquí? ¿Todavía hay calabaza? ¿No? Sí. Sí, creemos que todavía hay calabaza por aquí. En la mañana estuvimos en Malibú y la verdad es que el clima está súper, súper agradable. Un poquito más bajita la temperatura que aquí, pero por la brisa del marcito y eso. Bueno, está fría el agua. Estaba fría el agua, pero el Rodri se metió, yo no fui capaz de meterme, porque estaba velada. Y ya más que fuimos un ratito solamente. Así que ahora ya a seguir paseando. Nos vemos después. Vamos llegando a Chubay Chubay Chubay. Me hiciste un espejito. Vamos a ver qué encontramos. ¡Oh! Y un target. Muchas primeras preciosas. ¡Habllo! Ya me vinieron a buscar. Pero ya ahora nos vamos a descansar, yo creo. ¿Sí? ¿O a comer algo? No lo sé. Pero ya terminamos y... No fui a demasiadas tiendas tampoco. O sea, creo que me recorrí como todo el mall. Más que nada mirando y eso, pero solo compré aquí en Macy's. Pero era más que nada para poder mirar y creo que mañana me voy a quedar también un rato aquí. Que fomé. Así que, a ver. ¿En qué seguimos? Miren lo que tengo. Es el segundo... No, no, el segundo que me como ahora, pero... Segundo día que... Que tuve que pasar a comprar esto. Que es un sneaker, pero es un helado de sneaker. Es maravilloso. Lo voy a abrir. Espectacular. Cuéntenme si ustedes lo tienen en sus países y me sacan pica. Un ratito de piscina. Solo un ratito. Ya estoy aquí chusmiendo de nuevo en el mall. Y estoy en la parte de los pequeñines. A ver si le cojo algo a Santi. Aunque yo ya tengo aquí un short de 7 dólares. Unos sujetadores de 5. Está súper bien, así que... Les estoy mostrando más cosas. Por cierto, estoy en H&M. Estaba buscando un short. Quise que me avergonzaba ver. Creo que este es uno de los shorts más buscados. En mucho tiempo. Este de H&M que tenía ahí abajo. Y voy saliendo de... Iba saliendo de no pierda porque ya me he hecho ya como java. Y los veo. Así que me los voy a probar. Ya nos juntamos con el Rodri. Y ahora voy a Ana al estudio un ratito. Y lo voy a esperar. No se ve nada. Aquí. Nos vemos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Ya? Nos acabamos de juntar... Que no me puedo bajar. Nos acabamos de juntar con... Con el Rodri. Hola, Rodri. Pobre que no ha parado. Y vamos a comer ahora. Y estoy en In and Out. A probarlo porque se ve buenísimo. Pero no hemos comido nunca aquí. No sé, ¿tú has comido acá alguna vez o no? No. Así que vamos a ver cómo está de nuevo. A comer. ¡Nhao! A comer. N A comer. C safe. Clicenza. No, no, no. this is notificante. No, no, no. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.